Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. ¡Suscríbete al canal! Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. Elegimos el lugar en la cancha deportiva del Zacatal, la cual está ubicada enfrente del Centro de Salud. Y en la cual va a ser una semana de acciones, que es del 22 al 26 de agosto. Pero el día 22 a las 10 de la mañana va a ser la gran inauguración. Esto se va a hacer por medio de una feria de la salud, en la cual las diferentes coordinaciones de las que estoy a cargo de ahí, de la jurisdicción, van a hacer diferentes actividades preventivas de salud de acuerdo a su coordinación y funciones que le corresponden. Para que la gente pueda acudir ahí, para poderle otorgar alguna consulta médica, alguna información contra esta prevención que se está realizando, contra el dengue, chikungunya y psique. Si estudias prepa o bachillerato, la universidad o un posgrado, en cualquier institución pública, tienes derecho al IMSS. Afílate. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Mejor que las que están en otras instituciones para lograr. Muchísimas gracias. Pasé libre. Acudimos a este hospital, les digo, es el último día, en el cual se operan los últimos 50 pacientes, de 238 que se van a operar. Gracias al trabajo conjunto del gobierno del estado, pues encabezado por el licenciado Carlos Mendoza Davies y la Fundación Ale, en el cual participa también Cinepolis, es que fue posible beneficiar a 230 ciudadanos surcalifornianos que ameritaban precisamente la cirugía de catarata. Esta cirugía de catarata prácticamente no les cuesta nada a nuestros usuarios, a nuestros ciudadanos, porque aparte de la cirugía propiamente dicho, va incluido el lente intraocular, un lente intraocular de muy buena calidad y prácticamente esto hace volverle la visión a nuestros ciudadanos, a nuestros pacientes, la mayoría de la tercera edad, que ya les hace falta, precisamente les hacía falta esta cirugía. Manuel Ortega, muy bien, me siento muy bien y me la practicaron hace unos minutos, media hora. No, eso sí, si se necesita, es menos necesario, porque nos hace falta mucho esto para seguir. Y hay muchas personas que necesitamos este tipo de operación. Y a los médicos y a todo el personal del cuerpo que acá está haciendo esta gran labor, muchísimas gracias. El presidente es una persona accesible, es una persona amable. La primera que yo he visto que se acerca a nosotros directamente. Poder trabajar y llevar este proyecto que nos ha dado muy buen resultado, esta estructura que hemos realizado con cultura y con un servidor, a las colonias que están lejanas, no tienen el acceso a ser capacitados en la cultura y las artes. Me facilitó todo para poder llevar este proyecto a otras colonias y poder preparar a los nuevos talentos y futuros representantes del arte de aquí de Cabo San Lucas. En el gobierno de los Cabos se han iniciado acciones que permiten trabajar de manera conjunta con autoridades de los tres niveles de gobierno, para evitar la propagación de enfermedades como dengue, chikungunya o zika. Luego del registro de las primeras lluvias provocadas por la tormenta tropical Javier, comentó Arturo de la Rosa Escalante, presidente municipal. El municipio de Cabello destacó que mediante el esfuerzo coordinado con las diferentes instancias de gobierno, los cuerpos de rescate, emergencia, asociaciones civiles y la sociedad en general, se lograrán mejores resultados en beneficio de los habitantes del municipio. Tendremos que trabajar nuevamente unidos, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, porque no solamente es ir a hacer labores de limpieza, es también hacer labores de sanitización, es decir, el sector salud tendrá que entrar con brigadas de abatización para evitar alguna epidemia como dengue o chikungunya. Tendremos que entrar, de acuerdo a la evaluación que se dé, a las colonias que tengan mayor afectación, a hacer jornadas de limpieza y animar a los vecinos a que participen con el gobierno municipal, pues para poner lo más rápido posible, no pudiera determinar una fecha. Lo que sí te puedo decir es que nos interesa salir, y ya hemos salido, lo más rápido posible a habilitar y a mejorar la imagen de nuestro municipio. Dijo que dio la instrucción de la Dirección Municipal de Salud, Servicios Públicos y demás áreas que habrá de sumarse a estas acciones para que en conjunto con la Secretaría de Salud se coordinen a fin de que se dé cobertura mayor en todo el municipio, incluidas las delegaciones municipales y las rancherías más alejadas de la periferia. Es mejor la participación de los vecinos para tener mejores resultados, por ello convoco a los ciudadanos a que contribuyan sacando cacharras, limpiando el frente de sus viviendas, volteando o tirando todo lo que pueda acumularse agua y que permite el criadero de moscos, finalizó el alcalde Arturo de la Rosa. Sería lamentablemente que por una falla administrativa se establece un juicio con familiares de ex compañeros de trabajo por una prestación justa y moralmente adquirida, informó Oscar René Núñez Cocillo, director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Cabos, con respeto a la omisión administrativa de la anterior administración del pago de la Póliza del Seguro Colectivo de Vida de los Trabajadores. Agregó que la Póliza se dejó de pagar en enero del 2015, pero se siguió descontando de la nómina de los empleados. Desgraciadamente, Santiago Hernández Alcantar falleció en julio de ese año, por lo tanto no tenía cobertura y la empresa no estaba obligada a entregar la indemnización. Sin embargo, cuando presentamos el caso ante la Junta de Gobierno de Agua Potable de los Cabos, que encabeza el alcalde Arturo de la Rosa, sus miembros optaron por autorizar la erogación del monto correspondiente como una forma de reconocer la entrega de Hernández Alcantar y demostrar su solidaridad a los familiares, expresó. Por su parte, Exifrido Álvarez Castro, director jurídico, narró que el 5 de febrero de 2016, dentro de su segunda sesión ordinaria, la Junta de Gobierno de Omsapa a los Cabos autorizó la erogación de 100 mil pesos para entregarse a la señora Albina Marino Mejía, esposa del finado. Merina Mejía agradeció a los representantes de Agua Potable de los Cabos el gesto de solidaridad que tiene con su familia, debido a que su marido dedicó 5 años de trabajo como ayudante de albañil en el área de operación y mantenimiento de la gerencia de Cabo San Lucas y hoy recibe un reconocimiento a su labor. Luz Felicia Ortiz, coordinadora de Recursos Humanos de Agua Potable de los Cabos, dijo que actualmente los trabajadores del organismo cuentan con un seguro vigente, el cual ya no es cubierto por ellos, sino por la paramunicipal. Desde el inicio de la presente administración, por instrucciones de nuestro director general, René Núñez Cocillo, que realizaron las gestiones correspondientes para que todos los trabajadores contaran con esta prestación, la cual corre hoy a cargo del organismo y no de la clase trabajadora, concluyó. La Dirección Municipal de Fomento y Vinculación Empresarial que dirige Emilio Lucero Martínez desde el inicio de la 12ª Administración Municipal que encabeza Arturo de la Rosa Escalante, se han dado la tarea de organizar a todos los productores locales, impulsándolos a tener una visión empresarial, por lo que a través del programa de Los Cabos Produce, más de 95 productores y artesanos locales tienen participación activa en los eventos y exposiciones que se realizan en el destino. Con ello expresó Lucero Martínez, se promueve la identidad de nuestros pueblos y damos a conocer las costumbres y tradiciones más remotas de nuestro pasado antiguo por medio de la gastronomía, artesanía y demás manifestaciones que forman parte de nuestra identidad cultural única que nos identifica como cabeños. Mencionó que como parte de las acciones de este proyecto se realizó un concurso para el logotipo que da identidad al programa. Asimismo, en conjunto con el Departamento de Inspección Fiscal, se inició la credencialización beneficiando a la fecha a 60 productores y artesanos. El director municipal del Fomento y Vinculación Empresarial añadió que otra de las acciones que emprende esta dependencia son las asesorías básicas para la elaboración de anteproyecto de empresa y microempresa, los trabajos para la apertura de ventanilla y empresas, el catálogo de servicio de esta dirección y la reapertura del programa Viernes de Mercado. Así también se está trabajando de la propuesta de la ruta del trópico entre sierra, mar y desierto, que será sin duda experiencias más fascinantes del turismo de naturaleza sustentable y alternativa de Los Cabos. Por último, dijo que han participado en diversos eventos como el Congreso Nacional de la Finza los días 19 y 20 de noviembre del 2015, Aeroma Los Cabos, Sabor a Cabo Internacional, Mango de Fiesta Don Sánchez 2016, entre otros. El presidente es una persona accesible, es una persona amable. La primera que yo he visto que se acerca a nosotros directamente, poder trabajar y llevar este proyecto que nos ha dado muy buen resultado, esta estructura que hemos realizado con cultura y con un servidor, a las colonias que están lejanas, no tienen el acceso a ser capacitados en la cultura y las artes. Me facilitó todo para poder llevar este proyecto a otras colonias y poder preparar a los nuevos talentos y futuros representantes del arte de aquí de Cabo San Lucas. Alberto Valdivia, delegado de la Sede Sol. Bueno, estuvimos el día de hoy aquí en el municipio de Los Cabos acompañando al secretario José Luis Pérpul y secretario de Desarrollo Social en una jornada de alimentación en donde también la Sede Sol hemos participado de manera decidida. Como lo comentaba hace un momento, tenemos aquí en el municipio 17 comedores funcionando que le dan alimentación, desayuno y comida prácticamente a 2.000 mujeres y hombres de aquí del municipio de Los Cabos. Además participamos con 21 estancias infantiles en donde también atendemos a los niños y por supuesto les damos alimentación. Comentaba también algo importante, estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado y gobierno del municipio para poder ayudar también en materia de viviendas. Sede Sol ya no tiene este programa, sin embargo, a través del empleo temporal estamos empezando a hacer acciones de pisos firmes. Recientemente hicimos aquí 50 en la colonia Vista Hermosa aquí en San José del Cabo y vamos a estar participando de aquí a diciembre con este importante programa. El secretario José Antonio Meade nos ha autorizado un presupuesto extraordinario de casi 30 millones de pesos. Padrón, ya hace un momento nada más para que nos diéramos una idea, el programa de comedores comunitarios atiende a casi 2.000 beneficiarios en el municipio diarios, 2.000 personas que les vamos de comer y vamos a empezar a hacer el padrón para levantar los empleos temporales y una vez que tengamos el padrón pues estaríamos en condiciones de anunciar a cuántos beneficiarios vamos a atender. ¿Qué otros programas tienen en cuenta? Tenemos el programa de adultos mayores que como saben atendemos a más de 22.000 adultos mayores en todo el estado. Es uno de nuestros programas estelares. Tenemos una inversión anual de casi 160 millones de pesos para que se den una idea. El presupuesto de la delegación aquí en el estado de Baja California Sur son 300 millones de pesos. Entonces te diría que es uno de nuestros programas estelares. Tenemos los comedores comunitarios, las estancias infantiles, tenemos el programa de coinversión social donde apoyamos a las organizaciones de la sociedad civil que tengan algún fin que tenga que ver en materia de desarrollo social. El día de ayer entregamos 11 beneficios que implican casi 2 millones de pesos a estas organizaciones. Apoyamos también a pequeños comerciantes, pequeños productores que quieran iniciar algún negocio, entre otros. ¿Cómo le harán para inscribirse a los pequeños comerciantes para poder iniciar? Tienen que acudir a nuestras oficinas. Se abren convocatorias anuales. Ahorita ya se cerró la estatal. Estamos esperando que en los próximos meses pueda abrirse una nacional y que se puedan inscribir. Nosotros les ayudamos para revisar sus requisitos. Estos tienen que estar dentro de los programas o ser beneficiarios de algún programa de CEDESOL dentro de nuestros padrones para poder recibir estos aportes. Mi correo personal es java44.gmail.com El presidente es una persona accesible, es una persona amable. La primera que yo he visto que se acerca a nosotros directamente. Poder trabajar y llevar este proyecto que nos ha dado muy buen resultado, esta estructura que hemos realizado con cultura y con un servidor a las colonias que están lejanas no tienen el acceso a ser capacitados en la cultura y las artes. Me facilitó todo para poder llevar este proyecto a otras colonias y poder preparar a los nuevos talentos y futuros representantes del arte de aquí de Cabo San Lucas. Con una jornada médica social del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia que encabeza Vianey Núñez de la Rosa inició las actividades enmarcadas de los festejos del Día del Adulto Mayor donde se atendieron 70 adultos a quienes se le brindó atención jurídica, psicológica, médica, terapia física, cortes de cabello de forma gratuita. Así también se dio información sobre el zancudo transmisor del dengue, zika y chikoncunya y disfrutaron de un refrigerio. Núñez de la Rosa expresó que la noble situación que representa tiene preparada una serie de actividades para el adulto mayor quien merece todo el respeto y reconocimiento de la sociedad porque con su experiencia educan a las nuevas generaciones, enfatizó. Mencionó que a partir de las 6 de la tarde se realizará el evento Tardes de Danzón en la Plaza Pública León Cotacoyens evento en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y Artes para el 18 de agosto se realizará otra jornada médica social en la Casa de Día de San José del Cabo con un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Núñez de la Rosa puntualizó que para la actual administración que preside el alcalde Arturo de la Rosa Escalante el adulto mayor es una prioridad por ello el interés de escucharlos y atenderlos El presidente es una persona accesible es una persona amable la primera que yo he visto que se acerca a nosotros directamente poder trabajar y llevar este proyecto que nos ha dado muy buen resultado esta estructura que hemos realizado con cultura y con un servidor a las colonias que están lejanas no tienen el acceso a ser capacitados en la cultura y las artes me facilitó todo para poder llevar este proyecto a otras colonias y poder preparar a los nuevos talentos y futuros representantes del arte de aquí de Cabo San Lucas y y y y y y y ¡Suscríbete!